...todo el día, a la mañana, a las 11 de la mañana, va a ser el acto oficial en la Plaza Perón, donde va a participar el Grupo Recero también, va a estar la banda municipal, por supuesto, todo lo concerniente a lo que es un acto oficial, y a partir de las 3 de la tarde, frente al italiano, tenemos la Kermés Colonial. La Kermés Colonial, la vamos a llamar así. Y nosotros ponemos nombres así, artísticos, porque nos gusta. Sí, ahora te cuento. Armar un poco el clima, ¿no es cierto?, para presentar al Grupo de Artistas de Marcos Juárez, que a las 18 horas va a estar viviendo un espectáculo que se llama Con Amor a la Patria y Con Humor al Baile. Exactamente. La idea es también poder hacer participar otros grupos, como la Peña Yaraví, para que también tenga su participación en el evento oficial. Sabemos que un día feriado para una ciudad como Marcos Juárez hace que la gente esté en la calle, que pueda participar, a la gente le gusta acercarse. Quizás no todos puedan tener la oportunidad, porque los espacios son chicos para poder ver el espectáculo, pero que puedan de alguna manera ser partícipes de este evento. Creo que tenemos que reivindicar un poco los eventos patrios. También para esto invitamos a la población que enarbole. Creo que son 3 meses donde englobamos casi todos los hechos festivos patrios, desde el día de la escarapela hasta el 9 de julio. Tenemos entre mayo, junio y julio 3 meses donde podría estar la ciudad permanentemente vestida de patria y no solamente esperar un campeonato de fútbol para poner todos la banderita. Creo que esto de volver a reivindicar estos momentos que son históricos y que hablan de nosotros como país y hablan de nuestras raíces, podemos con esto hacer participar a la gente, hacer los actos que son protocolares, tomar las cosas también con un poco de humor como lo van a hacer Artistas de Marco Juárez. Creo que todo es válido siempre que sea con respeto y que la gente pueda participar de alguna manera.